Hola ¿Qué es la lomba? ¡No se puede ver! ¡Va va 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 va! ¡Va va 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 va! ¡Buena! ¡Va va 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 va! ¡Va va 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 va! ¡Así que hop! ¡Buena! ¿Qué tal? ¡La lomba va va va! ¡Va va 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 va! ¡Buena! Vamos, aquí, aquí, vamos, mira, eslabón, va, 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 va. Vamos, salón. Buena, muy buena. Muy bien. Mira, excited. Vida. 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 Atrás. Atrás. Vida. ¡Quieta! ¡Vamos! ¡Vira al monstruo! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡Buena, chica!